Hola, hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Desde el año pasado se ha hablado mucho sobre la ex estrella de Disney, Bellatron, quien tuvo su carrera en el centro de la atención en el programa Shake It Up. Hubo una conversación especialmente en la que el sitio OnlyFans se ha preocupado por muchos de los que confesaban para el sitio obtener ingresos y culpaban a Thurn por los cambios realizados en el sitio. Desde entonces su nombre se ha mantenido en los titulares. ¿Qué ha estado haciendo esta estrella más recientemente? ¿Quién es su prometido? ¿Qué piensas sobre la carrera que Thurn ha estado haciendo en OnlyFans? Y como ahora ya tiene aplicación gratuita del sitio, ¿podrá tener esto algunos efectos negativos en la carrera de la joven de 23 años? Quédate con nosotros hasta el final para enterarte de las últimas noticias de Bellatron. Pero antes de continuar, no olvides darnos el visto bueno y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos, ya que publicamos diariamente para ti. Como les decía al principio, Bellatron se ha hecho un hombre gracias al programa de Shake It Up, donde asumió el papel de C.C. Jones, y desde entonces nunca lo había hecho. Dejó de sorprender y a veces incluso de escandalizar a sus fans. No vamos a hablar sobre cómo comenzó su carrera, ya que tenemos un video anterior dedicado a la actriz que puedes ver haciendo clic en el enlace de arriba, aunque por ahora asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final para averiguar si sus ingresos, que en menos de su primera semana en el sitio, le reportaron 2 millones, que estos obviamente podrían estar en peligro. A pesar de que ganó mucho dinero con la aplicación, Thurne ha continuado trabajando en la industria en la que se hizo un hombre, y apareció más recientemente en producciones como The Babysitter, Kill the Queen, Paradise City y Mascara. Además de esto, también ha continuado trabajando en su música, lanzando varios sencillos. También estaba lista para lanzar su primer álbum de estudio titulado What Do You See Now, que este año está por lanzarse, que originalmente se describió como un álbum de rap, aunque recientemente no ha habido actualizaciones con respecto a su progreso o la fecha de lanzamiento. Pero eso no quiere decir que esta estrella de la generación Z no haya estado trabajando duro, desde actuar hasta escribir, dirigir, producir. Bella prácticamente lo ha hecho todo y nunca parece detenerse. La joven de 23 años incluso tiene dos de sus propias empresas que, según Forbes, son importantes para ella. El primero se llama Flores Prohibidas, y se enfoca en vender una planta verde específica que está dirigida a adultos. Y el segundo es Contexto X. Esta última es una empresa de gestión de contenido que fue diseñada para ayudar a los influencers de las redes sociales a crear perfiles rentables y poner en marcha sus carreras. Tron espera que se convierta en una empresa de producción doméstica en Hollywood. Ya tiene algunos nombres vinculados a ella, ya que tienen las personalidades de Kylie Jenner, Jordyn Woods, así como la rapera Sao Lee, cinco veces nominada al Grammy. Y parece que no se detenía y sigue avanzando constantemente. Incluso en lo que se refería a su vida amorosa, anteriormente tuvo una relación poliamorosa, cabe mencionar, con el músico Maud Sun y la youtuber Tana Mungao. Saliendo con esta última en septiembre de 2017 a febrero de 2019, y manteniéndose en una relación con el músico hasta abril de ese mismo año. Pero resulta que las cosas no habían ido demasiado bien entre los ex. Tanto Tana como Maud habían sombrado a Bella. Y mientras hablaremos de The Sun en un momento, veamos lo que tenía Tana para ella. Si bien después de su separación, las dos mujeres aseguraron a los fanáticos que las cosas estaban bien entre ellas, eso podría ser no todo cierto. Tuvieron una buena cantidad de peleas en Twitter. Se hicieron sombra entre sí. Y luego en 2020, Bella lanzó su canción titulada Stupid P*****. Que dadas sus interacciones en las redes sociales, que sugerieron que sin duda sobre la mala relación que mantenía en ese momento con la youtuber. Y apareciendo en el podcast VFS de Barstool Sport a finales del año pasado. En donde la youtuber reveló que las dos estaban peleadas. A pesar de las sombras y las peleas a un lado, Bella no tardó mucho en encontrar un nuevo amor. Según los informes de los medios, el mismo mes en que había cancelado las cosas con Maud Sun, en el que ya estaba alejada, se le vio en una relación con su amor actual, Benjamin Mascolo. Para aquellos de ustedes que quizás no lo sepan, el joven de 28 años es oriondo de Mondena, Italia. Y es cantante y parte del dúo Benji & Fede. Y parece que posiblemente será el indicado. Si bien muchas relaciones de las celebridades se han derrumbado en el último año, posiblemente ayudadas de alguna manera con el periodo de bloqueo causado por la pandemia de COVID, esta pareja se mantuvo fuerte. Y en marzo de este año, incluso sorprendió a sus fanáticos en anunciar que estaban comprometidos. El 21 de marzo, Tron publicó una serie de historias de Instagram que terminaron en una foto en primer plano de su anillo de compromiso. Mientras que Mascolo compartió una mini galería de imágenes con la leyenda Ella dijo que sí. Y parece que los dos pajaritos del amor trabajaron juntos y bien como pareja fuera de la pantalla, pero también en la pantalla. Y les digo esto, curiosos, porque recientemente protagonizaron juntos la película titulada Time is Up. La película, según el Instagram de Benji, se estrenará el 9 de septiembre en Estados Unidos, pero solo en cines seleccionados y solo ese día. Pero no se preocupen por aquellos de ustedes que no lograran atraparlo. Según Collider, a partir del 24 de septiembre, la película estará disponible en plataformas digitales, aunque el artículo no indica cuáles. Y aunque a veces trabajar juntos parece crear tensiones entre las parejas, hablar sobre su experiencia de trabajar con su prometido Thorne, solo tendría cosas positivas para decir sobre ella. Tomando su Instagram, compartió fotos de los dos en el set con la leyenda. Nunca antes había filmado una película con alguien con quien tengo una relación sentimental y estoy tan feliz de poder enamorarme de ti, en pantalla y fuera de pantalla, un millón de veces, según Bella. Así que, ¿qué le deseas a la pareja, curioso? Pero mientras trabajar juntos para la misma película no tensó su relación, ¿podría hacerlo alguna otra situación? Dado el hecho que la actriz publica en Only Fans, que su mayor parte presenta a creadores que publican principalmente contenido con clasificación, de la que ya saben ustedes, los usuarios de internet se preguntan si eso es algo que eventualmente podría interponerse entre la pareja. Aunque las publicaciones recientes del propio Benji sugieren que podría no ser el caso, ya que a finales de julio tomó su Instagram para compartir fotografías que tomó Bella en la cámara donde está sin ropa, de cintura para arriba. Y mientras las fotos están hechas de una manera, pues, elegante y sin mostrar, pues, muchísimo de frente, no parece que le impone que Tron muestre algo de piel. Además, vale la pena mencionar que como dicen los informes de quienes pagaron por las actrices de Only Fans, cuando se reunieron por primera vez, nunca se publicó nada de que se hubiera considerado no seguro para trabajar, a pesar de que supuestamente afirmó que el contenido del sitio web incluiría una manera más profesional de ver las cosas. Pero no entraré más en detalles sobre las acusaciones hechas contra Tron. En este momento, como lo hicimos en nuestro video anterior, puedes verlo en el enlace de arriba. Así que quédate con nosotros para averiguar si la nueva empresa del sitio afectará a su carrera. Si bien muchos habían acusado a Bella de engañarlos con dinero al no publicar fotos de desnudos como supuestamente había afirmado que lo haría en esa aplicación, solo se intensificó una vez que el sitio web cambió sus reglas, lo que significa que la gente podría cobrar por el pago por evento. El contenido era de 50 dólares cuando anteriormente era de 200, así como el precio de los mensajes privados a 100. Una vez más, el máximo anterior era de 200, lo que significaba que los creadores de contenido dependen de OnlyFans para obtener ingresos, que por supuesto perderían una gran suma de dinero. Incluso su ex, Maud Sun, se involucró en esta discusión y en una entrevista con Tofab dijo, creo que es un insulto entrar en este espacio y creo que ella causó mucha controversia emocional también a las personas que dependen de ese dinero. Cuando se trata del sitio popular, según el artículo Brommer, alrededor de 130 millones de personas usan el sitio web mensualmente para seguir instrucciones de fitness, obtener consejos de cocina o porque el sitio se hizo conocido para acceder a fotos y videos de ya saben cuáles. Aunque hasta ahora, solo podrían acceder a esto a través de la página web, ya que ni Apple ni Google permitirán su aplicación en su tienda. ¡Hasta ahorita! Pero ¿cómo podría esta aplicación de televisión de acceso gratuito de OnlyFans poner en peligro los ingresos de Tron? Recuerda que en su primer día ganó un millón que al final de su primera semana creció a dos millones. Y dado que la trampa para que la aplicación esté disponible en tienda, significa que no se permite la desnudez en ella. Además de Tron, otros creadores famosos que tienen su contenido en la televisión y en esta aplicación como Holly Madson y la exestrella adulta Miam Khalifa. Pero si quieres saber más de ellas, te dejo el click en el enlace de arriba. Aquí sin embargo, Bella puede estar tranquila. Debajo de cada video que está disponible en la aplicación que guarda desde la cocina, desde el bienestar, el deporte, la comedia, la música y los consejos, hay enlaces a OnlyFans basados en suscripción. Y en una entrevista con Bloomer, el CEO del sitio, Tim Stokely, dijo que no afectará a los ingresos de los creadores. Aunque la aplicación se lanzó en enero a través de su serie original Unlocked, que presentaba las estrellas antes mencionadas y otro contenido, están tratando de apuntar a aquellos que no usan el sitio web, lo que podría aumentar la cantidad de visitas a su sitio. Con él, también esperan deshacerse de su reputación de que es un sitio que solo tiene contenido para mayores de 18 y cambiar su nombre como una herramienta vital para todos los creadores en línea. Así que, mi curioso, ¿qué piensas sobre la nueva aplicación de OnlyFans? ¿Has probado a usarla? ¿Crees que beneficiará a los creadores de contenido por suscripción o que les perjudicará? ¿Qué piensas de Bellatron? ¿Eres fanático? ¿Estás esperando a que haga su nueva película en septiembre? Haznos saber en los comentarios a continuación. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Y hasta la próxima.